Con el auspicio de nuevo Wi-Fi Mesh VTR, muévete sin preocupaciones. IST, tu mutualidad, Terminal Portuario Valparaíso, un gran puerto para una gran ciudad, Pullman Bus Costa Central, te lleva a tu destino. Y Entel, la fibra más estable está aquí. Presentamos, Quinta Visión Noticias. Hay quienes creen que las empresas no tienen rostros, que los resultados los dan los números y que la felicidad es un souvenir. Nosotros creemos en la acogida, que la seguridad es prevención, que las empresas tienen mil rostros de hombres y mujeres que no son un número. Sino nuestro mayor desafío, nuestro centro. En IST, compartimos tus sueños. IST, contigo, seguro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los Andes y San Felipe, contando en todos ellos, con servicio mascota a bordo y en modernos buses cama, semicama y ejecutivos. Pullman Bus Costa Central, te lleva a tu destino. Ministerio de Salud presenta, consejos a la chilena. Oiga, los choritos se comen bien cocidos. Y los pescados también. Nada de crudo, ¿eh? Nada de comprar donde el diablo perdió el poncho. Elija lugares autorizados y que mantengan la cadena de frío. Tan frío como el corazón de su ex. Si un poquitito de agua no le hace mal al pescado. Y que nadie diga que no se lo dijimos. Ante síntomas como cólicos, vómitos o diarrea, acuda de inmediato a un centro asistencial. Cuídate e infórmate con más consejos a la chilena en minsal.cl. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. Presentes por un mejor futuro. Entel Vibra está aquí. Internet Fibra Hogar con más estabilidad. Para darte la mejor calidad sin interrupciones y con la confianza de siempre de Entel. ¿Partito? Contrata 500 megasimétricos desde 14.990 pesos por 6 meses en Entel.cl. Contigo en todas. Entel. Entel. En Chile hay más de 600.000 personas cuidadoras. 12 veces el Estadio Nacional. Para muchos las labores de cuidado todavía son invisibles. Esfuerzo, tiempo, dedicación. Hagamos visible lo invisible. Para reconocer los cuidados. Chile cuida. Sistema Nacional de Cuidados. Cuidar es trabajar. Gobierno de Chile. Ministerio de Salud presenta Consejos a la Chilena. Si va a pellizcar la hueva a comérsela, asegúrese que esté bien lavada. Y ojo al charqui, no vaya a juntar los alimentos crudos con los cocidos. Y asegúrese que estos alimentos estén bien refrigerados. Y si en la casa se cuecen habas, también tiene que cocer la carne y los huevos. Oiga, que nadie diga que no se lo dijimos. Ante síntomas como cólicos, vómitos o diarrera, acuda de inmediato a un centro asistencial. Cuídate e infórmate con más consejos a la chilena en minsal.cl. Ministerio de Salud. Gobierno de Chile. Presentes por un mejor futuro. Hasta este sábado 30 de diciembre, Servicio de Troles Buses transitará con pasajes gratuitos. Trabajadores y comunidad de provincia de Petorca se manifestaron por posible cierre de minera. Con música y un espectáculo de gloss aéostáticos, la comuna de Concon recibirá el año 2024. ¿Cómo está? Un gusto saludarle. Gracias por compartir con nosotros las informaciones en esta edición central de Quinta Visión Noticias. Programa que llega hasta sus hogares gracias al trabajo de nuestros equipos del Departamento de Dirección y Prensa de nuestro canal. Ya hemos conocido los titulares y le quiero contar que en esta edición central vamos a estar conversando con Ricardo Carrasco, que es el director de la Feria de Postulación y Matícula de Educación Superior, que se va a realizar los días 2 y 3 de enero acá en Viña del Mar, en el Liceo Bicentenario. Una interesante opción para los estudiantes que ya van a saber el día 2 de enero el resultado de la prueba de selección universitaria y eso les va a permitir de alguna manera poder postular y tener información clara sobre este proceso. Dicho esto de inmediato, entonces comenzamos a revisar las informaciones preparadas por nuestros equipos del Departamento de Prensa para esta edición central. En una invitación que es imperdible, hasta este sábado 30 de diciembre el servicio de trolebuces transitará con pasajes gratuitos por Valparaíso. Además habrá música y monitores que entregarán información histórica sobre la Ciudad Puerto. La Ciudad Puerto ha anunciado una variedad de actividades, eventos y shows para despedir el año 2023 con una serie de medidas y beneficios para los porteños y los turistas que visiten Valparaíso. Una de las postales de la comuna son los tradicionales trolebuces, quienes no quisieron ausentarse de las celebraciones y desde este miércoles 27 hasta el sábado 30 de diciembre estarán contando con un servicio de transporte gratuito. La labor nuestra consiste en ofrecer el servicio de trolebuces habitual, gratuito para todos los usuarios, para los habitantes de Valparaíso, para los turistas y todo aquel que quiera venir. Aprovechen de hacer sus trámites en estos días, desde hoy miércoles hasta el día sábado, servicio absolutamente gratuito, de 7.15 de la mañana a 20.30 por hoy día miércoles, jueves y viernes, y el sábado desde las 8.30 hasta las 19.30. Aprovechen de visitar los lugares de interés de la ciudad, aprovechen de venir a recorrerla. Quienes utilicen el servicio se encontrarán con presentaciones musicales, ya que más de 30 artistas estarán durante estos días al interior de este transporte público eléctrico, animando a los pasajeros. Además, más de 50 monitores se han desplegado a los troles para entregar información de interés de la comuna a vecinos y turistas que se encuentren en la ciudad. La municipalidad ha preparado una batería de actividades que incluye música en vivo a bordo de los trolebuces, algunos actos también culturales, digamos, con artistas que van a hacer sus presentaciones, así que por favor vengan y disfruten de un transporte público de calidad, gratuito para las personas, residentes, turistas y todo aquel que quiera hacer uso de él esta semana. Contar crónicas históricas, leyendas y cuentos específicamente de Valparaíso. En algunas ocasiones cuento de la quinta región en general y los invito también a visitar este puesto y a subirse a los troles, a ocupar los asesores, a recorrer Valparaíso, a Concho, porque vale la pena y lo merece. Es una ciudad histórica llena de mitos, de fantasía, de realidad, de crónica. Durante estos días se contará con una frecuencia normal del servicio cada seis minutos y con una flota completa de 12 vehículos. También se mantendrán operativos dos troles de los más antiguos para que los usuarios puedan conocer e informarse desde su interior de una parte importante de la historia porteña. Vamos ahora hasta la provincia de Petorca porque autoridades, comunidad y trabajadores de Minera Cerro Negro se manifestaron en Cabildo a favor de la continuidad de la faena cuyo cierre podría afectar a miles de personas. La plaza de armas de Cabildo se convirtió en el epicentro de la manifestación en contra de lo que podría ser la paralización definitiva de la faena de la minera Cerro Negro de Cabildo. Lo que señalaron sus organizadores traería cesantía y un problema social para más de 500 familias solo de dicha comuna sin contabilizarla de otras ciudades que se verían afectadas. Son cosas que no se debieran de seguir repitiendo, estar mendigando que nos dejen trabajar. Entonces esas son las cosas que no tienen que pasar. Hay que decirles a las empresas, las entidades fiscalizadoras, el comité de ministros tienen que decir qué es lo que tienen que mejorar y darle los tiempos para que la empresa mejore. Pero no estar mendigando para poder trabajar, eso no puede suceder en este país. Mi esposa de minero, mi esposo lleva ocho años trabajando en la compañía minera. Segundo, porque la compañía minera Cerro Negro ha sido un deporte muy importante para la comunidad, no solamente la vida, sino que el Valle de Los Ángeles, La Mora, Guayacán y otras comunidades también. Entonces tenemos que estar acá manifestándonos, apoyándonos. Son muchas familias las que van a quedar dañadas si la compañía cierra. Este conflicto que tiene la minera son cargos que apuntan a la no regularización de la faena a través del tiempo. La empresa en 2018 ingresó un estudio de impacto ambiental para el proyecto Plan de Desarrollo de Largo Plazo Compañía Minera Cerro Negro S.A., lo que en 2022 se rechazó a nivel regional, presentándose un recurso de reclamación al Consejo de Ministros que debería tomar una determinación en enero de 2024. La idea es generar conciencia en nuestra comunidad y en este caso en el Consejo de Ministros para que nos aprueben la normativa del medio ambiente para el apoyo de esta minera. Lo complicado es que nosotros somos aproximadamente unos 700 trabajadores que están en la minera y esto afecta también a la comunidad que llegan a ser casi unas 2.000 personas y nos afecta obviamente el desarrollo del trabajo, también nos afecta la parte económica de la comunidad que nos afectaría bastante los colegios, que también hay alumnos que tenemos colegios profesionales y no van a tener a dónde hacer sus prácticas profesionales en este caso. Autoridades comunales y organizaciones sociales de Cabildo se sumaron a la manifestación entendiendo que esto puede significar un tremendo problema social en la comuna y especialmente en sus familias. Cabildo es una comuna que lleva 16 años sufriendo la escasez hídrica y hoy día hemos perdido muchísimo empleo desde el mundo agrícola. No es posible que más encima perdamos la fuerza laboral de la empresa Cerro Negro que de manera directa son más de 500 empleos, sin contar todos los empleos indirectos, las pequeñas empresas o actividades mineras de la zona, los pequeños mineros que van a entregar minerales también a Cerro Negro y todos los que prestan servicio. Estamos hablando de más del 20% de la fuerza laboral de la comuna y también de la provincia. De acuerdo a lo señalado desde la empresa, el estudio que se presentó en 2018 fue aceptado por 15 de los 18 organismos vinculados al tema. Sin embargo, tres se declararon no conformes, la Dirección de Obras Hidráulicas, la Dirección General de Aguas y CONAF, indicándose que esperan la aprobación del Consejo de Ministros ya que las observaciones son abordables. Y con importantes artistas y un año nuevo con globos aerostáticos, la Comuna de Concon se prepara para recibir a los visitantes este verano 2024, con tradicionales actividades y la presentación de artistas como Santa Feria, Américo, Los Jaivas y Movimiento Original, entre otros, como parte del completo programa de actividades veraniegas. Si bien este año la Comuna de Concon no tendrá show pirotécnico para recibir el 2024, el 31 de diciembre se recibirá el nuevo año desde las 22 horas en el Estadio Atlético Municipal, con las actuaciones de importantes grupos musicales y un completo e innovador show de globos aerostáticos, en un espectáculo completamente abierto para la comunidad y con entrada liberada. También celebraremos el año nuevo de una manera distinta, con un festival de globos aerostáticos, que será algo muy innovador y maravilloso, con una fiesta en el Estadio Atlético que incluirá a grupos tan importantes como Santa Feria y los Hermanos Morales, además de DJ y una atractiva animación. Por lo tanto, estamos apostando justamente a poder dar una alternativa a los turistas y a la propia comunidad a quedarse en Concon y, por supuesto, disfrutar de lo que significa esta bella comuna. Con esta innovadora recepción del año 2024, se iniciará un completo programa de eventos y actividades veraniegas en la comuna de Concon, sumado a otros atractivos de la ciudad, como es su oferta gastronómica. Parte el año nuevo, luego tenemos la fiesta de la empanada con Américo, vamos a tener la corvina más larga del mundo también en el mes de enero, con la guambalí y los rumberos del 900, luego el Día del Amor también celebraremos con Natalino, la tradicional fiesta del pescado con American Sound y otros grupos, y el cierre del verano, el 1 de marzo, con los jaibas y movimiento original. Es decir, una parrilla muy abierta, muy transversal, muy entretenida, grupos de primer nivel, que nos transforma a Concon como la única comuna de la región, con muchas actividades durante el verano. Que disfruten los distintos servicios turísticos, la gastronomía que tenemos en Concon. Hoy día tenemos tres gremios en Concon que están trabajando fuertemente por la gastronomía, a CETUC, la AGT y también la Corporación La Boca, los cuales han desarrollado una excelente gastronomía y están trabajando en conjunto para potenciar todo el turismo que tenemos acá en la región de Valparaíso y por supuesto en la comuna de Concon. Para consultar la cartelera de verano 2024, el municipio de Concon ha dispuesto de sus redes sociales, desde donde se entrega toda la información del acontecer comunal y de este imperdible periodo estival lleno de espectáculos. Bien, y como lo señalamos a la iniciada de esta edición central de Quinta Visión Noticias, ya estamos con Ricardo Carrasco, él es el director de la Feria de Postulación y Matrícula de la Educación Superior 2024. Una interesante iniciativa que se va a realizar los días 2 y 3 de enero en el Liceo Bicentenario de Niña del Mar para toda nuestra región. ¿Cómo está Ricardo? Ricardo, un gusto tenerlo en esta edición central de Quinta Visión Noticias. Bueno, primero que nada, gracias por el contacto. Y bueno, ya con el estrés natural que esto significa, porque la verdad es que la feria comienza el día 2 y 3 el día 2, los resultados se conocen a las 8 de la mañana y los chicos ya a las 10 pueden empezar a salir a matricularse. Nuestra feria comienza desde las 10 hasta, comienza desde las 10 y durante los dos días, es de 10 de la mañana a las 16 horas, los dos días en horario continuado. Ahora, esta plataforma es una plataforma de postulación donde están los tres grandes personajes de la educación superior, los formatos que son institutos profesionales, centros de formación técnica y universidades. Así que, importante, es un tremendo tema para los chicos y hay que aprovechar esa instancia para que puedan asistir, ojalá acompañados por sus papás o hermanos, para que puedan tomar una buena decisión durante esos días. Qué importante aquello que dice usted, porque esta es una decisión, puede ser de por vida, y donde la familia puede ser muy importante, Ricardo. Sí, claro, la verdad que el rol de la familia es sumamente importante para efectos del acompañamiento, en un momento delicado, también está la situación, porque es importante la familia, porque también está el papá, que es de alguna u otra manera el sostenedor, y él les ayuda a los chicos a tomar la decisión. Así que creo que es lo que hemos experimentado en todas nuestras versiones, y hay un alto grado de satisfacción de los papás y de los chicos durante lo que significa esta feria para el desarrollo mismo de la parte personal de ellos. Ahora esta es la versión 20, lo que habla de una trayectoria, lo que habla de un prestigio, lo que habla de lo importante que es esta feria de postulación y matrícula de educación superior en nuestro país. Sí, bueno, gracias a Dios, la verdad que ya en nuestra vigésima versión no nos damos cuenta, ya han pasado 20 años, y la verdad que esto es como que estuviera el día uno, yo tengo con una claridad absoluta lo que fue las primeras ferias, cómo te veía el mercado, hoy día es un producto que está absolutamente posicionado, está en la mente colectiva de las instituciones de educación superior, están ya los alumnos de terceros que también a veces visitan las ferias, van el año que les corresponde, entonces tenemos todos los años, siempre han habido cambios, todos los años igual, es el formato, es el mismo, es una plataforma de orientación, postulación y matrícula, porque los alumnos se pueden matricular ahí mismo si quieren. Paralelo a eso, también hay cosas que son sumamente importantes en términos de lo que es la tecnología, o sea, en este tiempo hemos vivido una experiencia tremenda, o sea, nosotros partimos como feria de postulación y con postulación en línea, o sea, tuvimos la feria donde la tecnología jugó un rol súper importante porque postulaban en línea, o sea, nosotros hace 20 años atrás tuvimos, fue la primera feria que en el fondo estaba conectada bajo este criterio, de lleno el área, el internet todavía no llegaba a las casas, solamente está en el corporativo, entonces acá nosotros los primeros años teníamos una batería de 100 computadores y conectado a un salón tecnológico donde los alumnos postulaban ahí, ahí empezamos, ahí empezaron a aprender a postular, así que mira, ha sido toda una evolución, como te digo, hemos vivido diferentes experiencias, pero lo más importante y lo esencial es estar en el momento oportuno de parar esta actividad con lo que eso significa, así que invitarlos nomás, que no dejen pasar esta oportunidad, es un tremendo esfuerzo que igual tenemos nosotros, desplegar los equipos, porque como te digo, es simultáneamente entre regiones, entonces la verdad que es un tremendo tema, es una tremenda oportunidad, es un tremendo esfuerzo, y que ojalá ellos le puedan sacar el mayor partido a este aporte nuestro. Oiga, nos debe quedar un minuto Ricardo, pero también que necesitan, se pueden inscribir en la plataforma web de la feria, ¿no es cierto?, y hay sorpresas importantes. Sí, bueno, si los chicos hoy día se pueden registrar en la página web, que es www.feriadelapostulacion.cl, se registran y después pueden participar de sorteos que se van a realizar en la feria, para los que asisten a la feria, hay premios, hay becas, becas de inglés, la verdad que 100%, así que yo creo que es una muy buena oportunidad para no solamente las becas, sino que para todo lo que ofrecen, porque en realidad también las instituciones se preparan y llevan sus mejores propuestas. Así que, pedíles nomás, con todo lo que esto significa, que asistan a la feria, que vayan al Liceo Bicentenario de Viña del Mar, que lo está esperando. Es el típico lugar donde se realiza la Feria del Libro, en la ciudad, así que está en la mente colectiva de toda la gente. Bien, los días 2 y 3 de enero, desde las 10 de la mañana hasta las 16 horas, 16 horas digo, en el Liceo Bicentenario de Viña del Mar, ahí ubicado en pleno centro, en calle Libertad, la Feria de Postulación y Matrícula de Educación Superior. Muchas gracias por estar con nosotros, Ricardo, y suerte. Gracias a ustedes por contactarnos, que estén muy bien, adiós. Y esa fue la conversación con Ricardo Carrasco, director desde la Feria de Postulación y Matrícula de Educación Superior, que se va a realizar los días 2 y 3 de enero, en el Liceo Bicentenario de Viña del Mar. Seguimos revisando las informaciones, en esta edición central de Quinta Visión Noticias. Un total de 19 minutos durará el espectáculo de Año Nuevo, con que la Comuna de Valparaíso va a recibir el 2024. Se promete un show pirotécnico amigable, con el medio ambiente, las mascotas y las personas con TEA. La prueba realizada durante la noche este martes, en el sector de Caleta Portales, dejó atrás 3 años sin espectáculo pirotécnico, para recibir el nuevo año en la Comuna de Valparaíso. Con 70 años de experiencia y desarrollando espectáculos pirotécnicos, en los Juegos Panamericanos de Lima y de Santiago, entre otros, la empresa colombiana El Vaquero, promete varias novedades en la ciudad puerto. Vamos a tener varias sorpresas, pero una de esas es que es piromusical, que es pirotecnia ritmo de la música. Vamos a tener también unos fuegos que van a ser controlados con un ruido y unos decibeles, acordes a un espectáculo para los animales, las personas con autismo. Entonces, invitamos a toda la población y a ciudadanía, a que por favor sintonicen la radio, para que puedan disfrutar los fuegos pirotécnicos al ritmo de la música. Una celebración que se sumará a la de Viña del Mar, y que en Valparaíso ha traído un gran optimismo entre los gremios turísticos, tras los dos años por pandemia, y el tercero por circunstancias administrativas técnicas, en que no se realizó el espectáculo pirotécnico. Lo importante para nosotros desde la hotelería, es que tenemos una muy alta ocupación, el 70% de los hoteles ya están en un 100%, y el otro 30% está en un 40% de ocupación. Y felices, de verdad, muy contentos, muy tranquilos de saber que los fuegos ya están acá, que están con todos sus permisos, y encantados de poder participar en esta fiesta que se reactiva. Primero que nada, feliz porque vuelven los fuegos artificiales acá al puerto, los porteños, los turistas han esperado esto, y ahora que se confirma, muy buena cifra, estamos esperando la llegada de más de un millón de personas a la Bahía de Valparaíso, después de dos años, algo que relataba Neruda en sus libros, vuelve este espectáculo, que vuelve con una innovación, que va a estar los fuegos artificiales, por así decirlo, danzando al ritmo de la música. El show de fuegos artificiales en Valparaíso tendrá una duración de 19 minutos, con más de 30.000 disparos en 10 puntos, 4 en tierra y 6 balsas en el mar, rayos láser y sistema de sonido sincronizado. Gracias a la aprobación del Consejo Regional, de una inversión cercana a los 1.700 millones de pesos, se dará continuidad y mejorará el programa de televigilancia móvil en la región durante los años 2024-2025, el cual contempla para el nuevo periodo, el aumento de los drones de vigilancia, mejores cámaras y una sala espejo en el edificio del Gobierno Regional. Al respecto, el gobernador regional, Rodrigo Mundaca señaló. Y a propósito de la continuidad del programa de televigilancia aérea, también darle la gracia a los consejeros regionales que votaron a favor de esta iniciativa, porque es una iniciativa que va a ser más eficiente el sistema de televigilancia. Vamos a pasar de 6 a 8 drones, vamos a mejorar tecnológicamente también los drones, con incorporación de capacidades térmicas también, y vamos a tener una sala espejo en el Gobierno Regional, cuestión que es tremendamente relevante, porque no nos conformamos solamente con poner recursos y después abstraernos de lo que está sucediendo en materia de seguridad en la región de Valparaíso. Esto da cuenta también del compromiso que tienen todas y todos los consejeros regionales con la seguridad y decir además que la seguridad tiene una serie de variantes, vertientes. El día sábado estuve en Alejandro Navarrete, Forestal Alto, estuve en la Junta de Vecinos Paz y Progreso, donde con un 8% en ese sector habilitamos hoy día una brigada ECO para trabajar preventivamente y también durante el combate a los incendios. Y ahí las vecinas y los vecinos se han ido incorporando en la brigada ECO y esto da cuenta efectivamente que el tema de seguridad es muy amplio. El tema de la seguridad tiene que ver con los sistemas de televigilancia, tiene que ver con dotar con mayor equipamiento a las policías, pero también tiene que ver con la recuperación de espacios públicos y con el compromiso comunitario de todas las comunidades de la región de Valparaíso. Y antes de concluir esta edición central de Quinta Edición Noticias, le quiero contar que la fibra más estable está aquí, en la Quinta. Contrata Internet Fibra Bar Entel desde 14.990 pesos por 6 meses y luego 21.990 pesos mensual en entel.cl, tiendas o al 800-360-131. Entel, contigo en todas. Y ahora sí, de esta forma estamos concluyendo esta edición central de Quinta Edición Noticias. Gracias por informarse con nosotros. Si quiere saber de esto y mucho más, lo puede hacer en www.quintavision.cl o bien seguir nuestras redes sociales. Ya viene el informe del tiempo y la invitación, claro, queda hecha para usted para que siga junto a la programación de nuestro canal. Que estén muy bien usted y su familia. Con el auspicio de nuevo Wi-Fi Match BTR, muévete sin preocupaciones. IST, tu mutualidad. Terminal Portuario Valparaíso, un gran puerto para una gran ciudad. Pullman Bus Costa Central, te lleva a tu destino. Y Entel, la fibra más estable, está aquí. Hemos presentado Quinta Visión Noticias. Hay quienes creen que las empresas no tienen rostros, que los resultados los dan los números y que la felicidad es un souvenir. Nosotros creemos en la acogida, que la seguridad es prevención, que las empresas tienen mil rostros de hombres y mujeres que no son un número, sino nuestro mayor desafío, nuestro centro. En IST, compartimos tus sueños. IST, contigo, seguro. Pullman Bus Costa Central, realiza servicios entre Santiago y la región de Valparaíso, con origen y destino desde y hasta Valparaíso, Viña del Mar, Quilpue, Limache, Algarrobo, El Quisco, Cartagena, El Tavo, San Antonio, Los Andes y San Felipe. Contando en todos ellos, con servicio mascota a bordo y en modernos buses cama, semicama y ejecutivos. Pullman Bus Costa Central, te lleva a tu destino. Contando en el que me gustan de la luz. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! Más estabilidad para darte la mejor calidad sin interrupciones y con la confianza de siempre de Entel. ¿Partito? Contrata 500 megasimétricos desde 14.990 pesos por 6 meses en Entel.cl. Contigo en todas, Entel. Ministerio de Salud presenta consejos a la chilena para prevenir el virus santa. Si los gatos salieron y los ratones hicieron fiesta, ventile bien el boliche. Así previene el viruante. Si va a hacer actividades o trabajo al aire libre, no le andes buscando la quinta pata al gato. Y mucho menos a la de un coli largo. Y siempre al catébola laucha. Despeje bien la maleza y desinfecte. Que nadie diga que no se lo dijimos. Y si presenta fiebre, dolor de cabeza, malestar muscular o le cuesta respirar, acuda de inmediato a un centro asistencial. Cuídate del virus santa e infórmate con más consejos a la chilena en ninsal.cl. Ministerio de Salud. Gobierno de Chile. Presentes por un mejor futuro.